¡Gracias! ¡Gracias! El último vídeo que se hizo fue visto en las redes sociales del Villarreal por unas 130.000 personas de todo el mundo. 130.000 personas de todo el mundo de alguna manera supieron, muchos ya lo conocerían y otros seguramente empezarían a conocer Vinaroz a través del Villarreal. ¿Qué es el Villarreal? Ni portugués, pues ya para mí sería una satisfacción. Para toda la provincia de Castelló, la veridad es un gran ejemplo de que una ciudad importante, pero menuda por lo que se estila para el fútbol, haya hecho la trayectoria que hace, creo que es un gran ejemplo en muchos aspectos. Y aquí en Vinaroz, pues como él ha dicho bien, puede ser esportivamente, el fútbol no está en esos mejores momentos, pero el fútbol siempre ha demostrado la su capacidad de solidaridad con este proyecto que hablábamos aquí. Y que creo que es un gran ejemplo de que realmente el ánima y el espíritu siguen que están ahí.